¿Escuchaste el tercer episodio de nuestro podcast Volver a la Tierra? Aquí te dejamos algunos conceptos importantes que aparecieron en el capítulo para seguir hablando sobre desinformación y fake news. Posverdad. Es un término referente a la distorsión deliberada de la realidad para moldear la opinión pública y el comportamiento social. Se caracteriza por apelar más que a hechos objetivos, a emociones y creencias personales. Alfabetización digital. Mientras que la palabra alfabetizar está definida por la Real Academia Española como la capacidad para enseñar a leer y escribir a alguien, en este caso, la alfabetización digital sería el proceso en que se enseña y desarrolla la habilidad para analizar, entender, evaluar y organizar información utilizando tecnología digital. Subjetivismo. El subjetivismo es una doctrina filosófica que afirma que la fuente de todo conocimiento y de cualquier verdad depende de cada individuo. Dicho de otra manera, sostiene que la verdad y el conocimiento dependen de la perspectiva individual y las experiencias subjetivas de cada persona. Fact-checking. Es un proceso que consiste en investigar y confirmar la veracidad de afirmaciones, datos o noticias, revisando múltiples fuentes de información. Su objetivo es determinar si lo que nos cuentan es preciso, parcialmente verdadero o falso, y así combatir la desinformación. ¿Los conocías? Cuéntanos en comentarios qué sabes sobre estas palabras y qué otras consideras importantes para hablar sobre este tema. No olvides que puedes encontrar nuestro podcast Volver a la Tierra en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Spreaker y también en nuestra página web www.min.cl